Estamos en Puntamita, en la Riviera de Nayarit, a orillas del Pacífico, en donde vamos a visitar sus increíbles islas en baja marea, para preparar un platillo típico de la región, con un toque muy especial. Mira nada más, qué gratificante estar viviendo en Nayarit, la lora, pescador, el brush, futuro pescador, literalmente en una isla que normalmente ahorita es marea baja, estuviera marea alta, no podíamos ni siquiera estar aquí, así que vamos a disfrutar lo que es un platillo, a mi versión de lo que ellos hacen, porque lo que vamos a hacer es un ceviche. A mí me hubiera gustado porcionarlos, pero cuando yo encuentro a alguien que hace las cosas profesionalmente, mucho mejor que yo, que lo hagan ellos, como para qué, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo aquí todo natural, yo me toca a mí la limpieza, voy a agarrar un poco de sal de mar para limpiar esta mesa. Bruce, un poquito más de agüita, mijo. Vean nada más, vean nada más como la sal blanca atrajo toda la suciedad de la mesa. Bruce, eres una máquina, ¿eh? Vean nada más, qué chula. Señor, por favor, cedo los cuchillos para usted, para que nos enseñe a porcionar. Yo mientras lo cuestiono, usted dele. Para hacer el ceviche, se aprovecha la mayor parte del pescado cortando los filetes. Bruce, ahora sí, te cedo el derecho, dale de comer. Es comida para los cangrejos o las langostas. ¿Y este cuál es? Esta es una bota. Este sí necesitamos un cuchillo muy filoso porque su piel es... ¿Dura? Es muy gruesa. Aunque nosotros seamos cocineros, siempre tenemos que aprender de los mejores. Ellos viven de esto, saben perfectamente lo que hacen. Viven en la mar. Vean nada más qué calidad de frescura. Yo en lo personal, y se lo recomiendo a ustedes en casa. Si ustedes ya detectaron un pescado que tiene las agallas súper rojas, ¿no? Vean cómo tiene hasta la sangre en las agallas. Vean la textura. Vean la calidad de ese pescado. Yo aquí tengo toda la seguridad de poder comerlo crudo. Indudablemente. Miren, ¿qué me puede decir él? ¿Qué le puedo decir yo? ¿Qué me puede decir Bruce? Un pescador, si no hiciera esto, es porque no estuviera fresco. Ahora me toca a mí. Bruce, te voy a pedir que me eches la mano. Bueno, aumentando este, igual. Y vamos, mientras yo y este, mi Lora, limpiando esos camarones. Igual, con pura agüita de mar, vamos a limpiarlos y le vamos a dejar nada más el cuerpito. Cuando vean un camarón allá en los supermercados de mariscos, si ustedes quieren saber si está fresco o no, les voy a sugerir algo. Agárrenlo de las tenacitas, así. Járenlo. Seguimos en Plutamita, en una de las islas de Baja Marea de la Riviera Nayarita. Al lado de nuestros amigos pescadores, y estamos a punto de terminar la preparación de mi versión especial del ceviche. Hay que quitarle la piel primero. Le quitamos la piel. Adelante, por favor. Vean qué facilidad. ¿Ven? De un solo corte. Vamos a cortar en cubitos todo el pescado que vamos a hacer para el ceviche. Ahorita vamos a dejar la pura lonjita sin nada de espinas. La pura lonjita dejamos. Ahí te va, Bruce, córtalos como eres chiquitos, córtalos así nada más. En tamañitos, ¿no? Córtalos todos. Por un cuadrito. Qué chulada de pescado, ¿eh? Realmente yo estoy sorprendido con esta... La textura, ¿eh? Vamos a poner todo el pescadito con el camarón. Un poquito de sal. ¿Por qué la sal primero? Cuando ustedes tienen una sal de calidad, una sal de grano, y la tocan con la mano, se va a disolver. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Le agregamos al pescado y al camarón. Entonces, se va a disolver con la proteína, con la humedad del pescado y el camarón. Entonces, cuando nosotros llevemos esto al paladar, se va a sentir el sabor del pescado o del camarón. Y no va a quedar la sal en el caldo que va a llevar. Eso es bien importante cuando hagamos un ceviche de este tipo. Quiero agregarle un poquito de cebolla y se la incorporamos al ceviche. Y ahí vamos a dejarlo que se macere. Vamos a pedirle aquí a mi dora que me empiece a cortar los chilitos, yo los jitomatitos, y usted, mi niño, se va a cortar los pepinos. Ya estamos en la parte final. Brush, por favor, un poquito de jugo de limón aquí, sin semilla. Capitán, pícamelo fino, por favor. Yo mientras voy a picar este ajito. Un poquito de salsa, la típica de aquí de la Riviera. Un poquito de agua negra, sollita. Y el jugo de limón, un limón verde. Y bueno, mezclarlo, la parte como siempre. ¿Le falta algo? La pimienta. ¡Ah, eso, mi niño! La pimienta fresca, por favor, agregásela, agregásela. Esa es mi versión. Indudablemente no es como Lora lo suele hacer. Él lo hace diferente. Me tocó mi cocinar, Lora. ¿Ya te tocará a ti? Claro que sí. Adelante. ¿Y esto, bros? Si no te gusta, me dices, pero al oído, que no se enteren ellos. ¿Te gustó o no? Uy, ese caldito te lo voy a poner encima. No, si vas por lo mejor, ¿verdad? Vas por el caldito, mi Lora. Es una llarit. Esto es México. Pero México no es nada sin ellos, sin la gente. Que hace posible que los sabores tengan historia. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca, siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos.